...por la partida de estos campos... ...comiones que van a estos sitios que ustedes ven en el mapa. La mayoría de lugares de friaje son frazadas, víveres y una serie de otros incrementos. Y también con la ayuda de la Iglesia Mormona se está enviando al norte del Perú... ...en víveres y enseres necesarios para el final de estas inundaciones. Se está trabajando todos los días con la ayuda de todos, del INDECI, de la Iglesia Mormona... ...de los peruanos voluntarios para enfrentar esta situación. El friaje todavía no ha empezado totalmente, pero queremos estar preparados... ...y hay, entiendo yo, unas 80.000 frazadas en varios de estos camiones. ¿Cuántos camiones son? Son 14 camiones. 77.000 frazadas, 14 camiones. Eso es todo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.